Hoy vamos a tratar de completar todas las What If de Dragon Ball Sparking Zero, se me ha olvidado el nombre wey Vamos a tratar de completarnos todos los What If Que hubiera pasado si... Para eso tenemos que completarlo todo en dificultad normal Así como viene por defecto, o sea dificultad difícil Es un rompehuevos como no tienes idea Ya me acabé todo el juego pero falta esto Bueno ya, sin tanta crema que es La hueá de la tortilla mi loco Bueno, bueno hace rato era fácil Ahorita ya se está poniendo, o sea ya se está poniendo culero Ay me lo esquiva, wow A ver aquí lo fácil y sencillo es matar a Radic en el tiempo rápido O sea sin que él se emocione Él nos parta la madre prácticamente loco ¡Oye! Cosa que fácil fácil tampoco es como que vaya a ser Dale yo si la tiro el Hame Hame Ha Por fin me la tiro algo Que si lo esquiva ya elimino el juego de una Wow mi Hame Hame Ha no quita nada Listo, impresionante Ándale todos los chicos Bien mi Hame Hame Ha quita puro, puro voto eh No 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 Ya casi lo hacía Dejate de mamadas Dejate de joder loco Dime que lo quita Rápido, rápido, rápido Vamos a buen tiempo, vamos a buen tiempo Mamá, este rey ¡No! ¡Qué hice! Dime que lo citas Mata a él Oye No, 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 este ya es falso Este ya es falso ¡Ataque, poderes! ¡Ataque, poderes! A la primera Bueno, en verdad fueron como 10 intentos Mira, se supone que aquí Desbloqueamos el capítulo bonito Se supone No me venció, yo lo vencí ¡Mira, como ves, como ves! Ahí aparece Episodio Sparkling Oye, a ver, no es normal Baj Sicherheit Se supone que인 el video Mira al monte para que damos Yendo a esa Yendo a ese ¿Que hayas Yendo a esa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay mecánicas que no entiendo todavía A ver, este Goku sigue sin ser tan fuerte, pero... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nooo! Y ese monotop rompehuevos Mira, hay que hacer esto cada rato En la cara, en la cara, en la cara Dale, con esto se actúa la verga Ok, aquí llegan estos A la primera A la primera, dificultad, difícil Bueno, como quiera me venció, impresionante este juego Muy realista con todo lo que pasa, loco Aquí Shao nos da una semilla del ermitaño Listo Pero Ten, la puta madre, se murió Ten Puta madre, se murió Krilin Pero un Saiyajin que caro todo Marlishor, ya nos queda semillas del ermitaño Muy bien, esto es terminar Ya Ya, ya te voy a ir a la compañía de tu compañía Y ya te voy a ir ¿Qué? 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 No mames que se transforma en super saiyajin Siempre hay que matar a un Krillin para que se transforme en algo Goku Bueno, 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 bueno Me está dando una madriz aún así Vegeta, desafortunadamente hoy vergasos te van a sobrar pasta para llevarlo Es un Vegeta base contra un super saiyajin Super Kamehameha en super saiyajin El diablazo, loco Tazos le llovieron a hoy Bueno, ahí murió mi PC, loco No murió Vegeta, pero yo sí morí, we No, aquí se este, qué chiste, qué chiste, qué chiste No, ahí muere la PC, loco Uy, qué buen final, loco Pero no mames Goku se transforma en super saiyajin 4 Ah, y aún así lo dejas vivo, la puta madre Los límites de super saiyajin A ver, qué putas habrá cambiado ahora Eh, Goku recomiendo a Vegeta y Nappa En lo que me sé la oportunidad de esperar el dragón de Namekusein Con la ayuda de Bulma y Mr. Popo Se arreglan para obtener una nave espacial Pero Goku, sintiendo que algo podría pasar Decide ir solo Mientras Bulma prepara una nave para Goku Uy, este se concentra Eso es diléctrico, la puta madre Se concentra en el... Bueno, 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 hijo de puta Que llegamos a Namek Y ahora todos están muertos Dende, que espero que sea Dende Porque todos se parecen Ahora le robo a romper los culos a los soldados de Freezer Es de que no me puedo transformar cuando yo quiera en super saiyajin, loco Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Un soldado de Freezer me acaba de quitar la madrita de mi... El combo de mi vida, loco Facilito Ah, la verga, explotaron No, aplicaron la de Krillin, loco Esta energía Ah, vete a la verga Ahora Vegeta se transformó en super saiyajin Ahora está enfrentado a alguien parecido a él Vegeta ha logrado despertar el poder de super saiyajin Vegeta también busca la esfera del dragón Y ahora se interpone en el camino de Goku Ahora pero dice, no está Solo debo encargarte de ti, Kakaroto Vamos, transformate en super saiyajin Una batalla entre ellos está a punto de empezar Ahora yo también puedo transformarme en super saiyajin Legendario Dende, correo Bueno, aquí empiezan los vergasos, mi loco Diablo, que tan bueno Espérate Ya antes eras castroso, cabrón Tan fácil, fácil no va a ser la batalla, eh En todos los picos, tragátelo No, que te se ataque ¿De dónde sacaste ese ataque, Goku? Ah, ese se le lanzó a Freezer Bueno, quita más Que pura verga ese ataque, eh, Goku No lo vuelves a utilizar, por favor A ver, se supone que a este punto Goku ya es uno de los más fuertes De toda esta saga ¡No le dio! ¡Ay, qué bueno! Diablo, loco Este es una Este es un Ay, bueno Es una batalla de puro TP, amigo Pero como Goku sabe eso Si Vegeta todavía no le da el discurso Y se imagina a Goku desnudo No, creo que era al revés Veamos, será mucho más fuerte Lo suficiente para aplastarte De una vez Por todas Se armaron los vergasos Bueno, ahora se volvieron los dos buenos ¿Y qué pasa después de aquí? Ocurre ir a esa victoriosa a la tierra Para celebrar con tu familia y amigo El mundo está a salvo Mientras Goku sigue mejorando Es inversable preguntarse Qué tan fuerte puede llegar a ser Solo el tiempo y el siguiente desafío Lo dirán Hijo mío ¡Denloqueamos a Vegeta GT! De Rodrigo Fa Se la